Lo único que yo he tenido que hacer en Jenny Rivera Fashion es cuando se abren las boutiques de moler todo por dentro y remodelarla. No te cede camisas, no te cede sitios, no te cede precios, no te cede dinero. No es mi lugar. Ahora, algo que creo que sí es importante mencionar. Jenny dejó dos salvaceas. Entonces, Rosy y Jackie, creo que si algo haya sucedido y Rosy le dijo a Jackie, porque creo que eso dijo Chico, que le había dicho a Jackie, es Rosy cumplió su deber con dejarle saber a la persona indicada, que es la otra albacea. Si la otra albacea y ella llegaron o se llevaron a perder, yo no sé. En el barrio cuando creces te dicen, el que menos sabe mejor está. ¿Por qué? Porque no puedes echar mentiras, no tienes que echar mentiras, no sabes. A ti, yo no sé.